Vieron a ser, así vengamos de Washington, compadre, regresamos a nuestras barbas, aquí donde se enterró el ombligo, decía el abuelo, como chingados, así es hombre, para todos ustedes, para toda la gente, que bueno, ya lo dije, que se va a la Unión Americana, y bueno, regresa, no se olvida sus raíces, vámonos, dice así, mi casita, la victoria. Ayer volví a la casita, aquel día donde nací. Y al verla triste y solita, casi queriendo decir, aquí te estoy esperando, no te olvidas de decir. Y volvieron a mí los recuerdos, que de niño me hicieron feliz. El corral con su cerca de piedra, el barrio también el jardín. Yo sentía que miraban a mis padres y a mis hermanos y a mis hermanos. Que al mirarme ahí frente a él, al instante sus puertas se abrieron. Me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, me vacío también por su cocina. Y el sol por su viejo tejado, dibujaba una linda sonrisa. Que tristeza y gran felicidad, regresa a mi linda casita. ¡Haz, hacer. Y me fui a recorrer la parcela Que labró tantos años mi padre Bajo el sol junto con mis hermanos De con hermos llevaban mi madre Son recuerdos que de mi familia Poco a poco acabaron los años Me gritaron sus duros de adobe Me abrazaban sus viejos maveros Y al mirarme ahí frente a ella Al obstante sus puertas se abrieron Me pasé el sol muerto y vacío Me pasé también por su vocera Y el sol por su viejo tejado Te invocaba una linda sonrisa Que tristeza y gran felicidad Regresar a mi hija de la ciudad De nada señores, gracias Gracias ingeniero, gracias Con permiso, gracias